Esta va a ser la novena edición, parecía en su comienzo una idea un tanto loca porque en un país donde desde el punto de vista estatal todo eran chacras hacer algo de esa dimensión interinstitucional nos parecía interesante pero también en el proceso de arrimar a los jóvenes a la educación pero arrimarlos entre ellos e ir volcando como lo fueron haciendo iniciativas, propuestas, demandas y yo creo que por eso estamos hoy donde estamos. Tenemos en total 6 ferias Expo Duca que vamos a estar realizando en el interior del país y la última acá en Montevideo, son ferias regionales, la edición pasada participaron 25.000 personas 25.000 jóvenes pasaron por esto, así que efectivamente es una de las propuestas la que tenemos mucha expectativa para adelante.